Pero muchachos, ¿qué les parece si nos hacemos un break con respecto a la selección chilena? Vamos a seguir profundizando, porque en Europa está pasando todo. Y hay ya semifinales de la Eurocopa con partidos tremendamente duros. El día martes a las 15 horas, Italia se enfrenta a España, el miércoles misma hora, Inglaterra con Dinamarca buscando a los finalistas de esta Euro espectacular que se ha disputado en Europa durante el último mes. Y para conversar de esto y mucho más, estamos con Enzo Oliveira en vivo desde Londres para conocer los detalles de lo que ha sido el desarrollo de la competencia. Enzo, un abrazo para ti, redgoleros y redgoleras te saludan en esta mañana de día lunes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti, buenos días para nosotros. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Bueno, buen mediodía por acá. Ya son las 12, un cuarto del mediodía acá en Londres. Y la verdad que sí, llegamos a la semana determinante, la semana más importante de esta Eurocopa. Mira, yo estoy muy cerquita aquí en el hotel donde estoy, de Sicilian Avenue. La avenida Siciliana, el otro día me dio una vuelta por ahí. Y uno de los muchachos que me estaba sirviendo un café, cuando me senté a tomar un café, me decía, mira, en esta avenida te grabaron las escenas de... A mí me encanta decirlo, disculpe, pero el otro día lo dije y lo voy a repetir igual. A mí me encanta Peaky Blinders, soy fanático de la serie. No, extraordinario. Tremenda serie. Y una de las escenas que se grabaron también... No sé si ustedes se acuerdan de Sangreta, el italiano que era Aiden Brody, el famoso doctor del pianista, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Exacto. Sí, claro. Bueno, muchas de las escenas se grabaron acá. Y yo me puse a hablar con él de fútbol y le pregunté a este muchacho, oye, ¿y tú qué querés que gane? No, que yo soy italiano. Quiero que gane, quiero que gane Italia. Bueno, ahora creo que más tarde me voy a ir a tomar un café ahí mismo para hablar un poquito con él, con este muchacho, que era de Roma, y me comentó que el sueño de él era ver a Italia, porque él es inmigrante italiano, él nació en Londres, por eso yo lo hablo como la generación grande que tiene Londres de italiano, hay una comunidad italiana muy grande acá, que son tercera, cuarta generación. Él es inglés, pero claramente es italiano, porque, bueno, todas sus familias de Italia. Y es verdad, es verdad, Italia viene acá, Italia vuelve, no la mafia, como changretta ahí en la avenida siciliana, sino del fútbol, la selección. Roberto Mancini viene con su selección, para mí, no sé cómo lo verán ustedes, la selección más regular en esta Eurocopa, la que ha jugado siempre bien, Italia ha jugado casi todos los partidos a un nivel óptimo y ha ido creciendo, 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 y me parece que se va a dar un partido muy, muy interesante, mucho fútbol con la selección española, se conocen muy bien, y al revés de Italia. España ha ido por ahí con dudas, con toda esta polémica, ¿no?, de Luis Enrique, que no llamó a jugar del Real Madrid, las críticas dolorosas, y para mí, increíblemente, sin comentarios sobre Morata, estas amenazas de muerte a su familia, Morata, el conferencia de prensa llorando, y un Morata después, con esa revancha, metiendo goles que clasificaron a España, y no contra Croazas, y me parece que son selecciones que, por lo menos en lo histórico, son muy parejas, pero me parece que Italia viene jugando mejor, y jugador por jugador, me parece que está un peldaño, peldaño más arriba. Hola, hola, Tomás Shelby, perdón, Enzo Oliveira, ¿cómo te va? Yo también, soy seguidor de... A ti también te gusta la serie, oye, oye, a ti también te gusta la serie, Extraordinaria, la mejor que he visto. No, no, soy el seguidor de Tomás Shelby, de los Peaky Blinders. Oye, Enzo querido, no, te quería preguntar, bueno, el otro día, el tema importante, de la lesión lamentable, del tendón de Aquiles de Spinazzola, para mí, uno de los mejores jugadores, y el mejor, si no, lateral izquierdo de la Euro, ya me contarás sobre eso, y quería preguntarte por la sensación que hay, sobre Inglaterra, si convence, no convence, porque me parece que el candidato de todos, es Italia, por toda esta fusión que ha generado, más de treinta partidos invictos, la selección de Mancini, que hablábamos el otro día, le integró, este fútbol elaborado, a un catenacho que tuvo por historia, pero, pero convence, la selección de Inglaterra, también es candidato a, a quedarse, digo, como propuesta futbolística, la selección de Southgate. Hola, ¿cómo estás? Pasaduro, nada, a ver, Inglaterra, te mostró contra Ucrania, que, que es un rival de temer, y que se ha ido enchufando, parecido a España, ¿eh? Como que empezó ahí con, con algunas dudas contra Croacia, después contra República Checa, empató con, con Escocia, no convencía, no gustaba, Southgate fue muy criticado al comienzo, en la fase de grupo, sobre todo por los nombres que tiene este equipo, porque son jugadores que están, en un nivel top, si hablamos de la liga top, a nivel mundial, es Inglaterra, y de esta liga, los, los top, son muchos ingleses, los Foden, los Mount, eh, Sterling, Rashford, Harry Kane, imagínate, son jugadores a un nivel altísimo, y por eso, claro, no jugaba bien Inglaterra, no jugaba bien, jugaba feo, jugaba mal, le costaba hacer goles, hablábamos, lo escuchaba usted recién, hablando de, lo que le cuesta a, a la selección chilena hacer goles, fue en Inglaterra, le costaba hacer goles, le costaba llegar al arco contrario, le costó mucho, habría el marcador en el debut, por ahí una, ese pase filtrado de Phillips, para, para Sterling, y, y no hubo mucho más, pero, se fue aceitando, fue creciendo, y yo creo que tuvo, un, un click, cuando pierde a Mason Mount, ¿por qué? Porque él era titular y discutido, para Gareth Saugic, pero no andaba bien Mount, no, 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 no lograba congenerarse con los delanteros, él quedó fuera, de un partido, por haber sido contacto estrecho, con un jugador de, de Escocia, por ende, se ve obligado, Gareth Saugic, a sacarlo, y yo siento que eso, le da una oportunidad, para probar, y ahí probó, por ejemplo, con Jack Grealish, y le pegó el palo, a, a la situación, porque Grealish, le hizo un, le hizo un cambio a esta selección, la, le desordenó un poco, le dio un poco de rebeldía, el futbolista de Elaston Villa, que, increíblemente, para Gareth Saugic, no es titular, por ahí uno, yo ponía el ejemplo, otro día, de Alexis Sánchez, en, en el Inter, que Alexis estaba a un nivel, superlativo, en la última etapa del Inter, pero para Conte, no era titular, porque él prefería ponerlo como revulsivo, en los segundos tiempos, y le, y le rendía, y le servía, y se notaba en el, en el resultado, bueno, a Inglaterra le pasaba, le pasaba algo parecido, con Jack Grealish, en Metro, y le preguntaba a toda la gente, que a pesar de no ser, de un equipo grande, de Elaston Villa, pero la gente, está loco con él, es como el New Beckham, dicen acá, con el pelo, con la siete, no sé, genera como algo, que a la gente le encanta, y, ha marcado mucho, ahora vamos a ver, qué decisión va a tomar, el propio Saugic, lo va a incluir en el once, lo va a volver a, a mantener a Mason Mount, que fue titular contra Ucrania, no lo sé, yo siento que tiene muchas variables, Inglaterra, es un equipo que tiene, sale uno bueno, y entra otro mejor, algo pasa parecido, con lo de, con lo de Roberto Mancini, el otro día, la solución la tuvo, desde la banca, tenía en la banca, aquí esa, y metió aquí esa, y que se le terminó, dando el gol, contra Austria, en fin, es una Eurocopa, que tienen, por lo menos, estos dos equipos, por eso yo creo, que son candidatos, Italia e Inglaterra, que tienen un once increíble, y aparte tienen un recambio, igual o mejor, creo que no lo tiene España, y tampoco Dinamarca. Enzo, aprovechando que, que estás ahí, en el meollo de la Euro, te voy a llevar de nuevo, a esta, a estas semis, que se vienen, en relación a, al proceso de transición, y vinculándolo, quizás, con lo que estábamos hablando, con Chile, ¿no? con este proceso de transición, de regeneración, porque uno habla de Italia, habla de Inglaterra, quizás como los grandes candidatos, ¿qué sensación tienes también, con lo que está pasando en España, por esto de, de una nueva generación, ya van quedando pocos nombres conocidos, como Busquets, quizás, de, de antaño, o de, o de, o de los campeones del mundo, pero uno ve a Laporte, a Pedri, a Fernan Torres, a Saravia, qué sé yo, como, como esta nueva, camada de, camada de futbolistas españoles, ¿cuál es la sensación ahí también? ¿Crees que, que en ese proceso de transición, ha ido encontrándole la vuelta a Luis Enrique, y, y, y qué sensación hay sobre la selección española allí? Sí. Mira, yo, lo comparo con la pregunta que le hizo un colega, en español, catalán, en Barcelona, antes de la, de la Eurocopa, y él me dijo, mira, no hay ninguna posibilidad, o sea, no tenemos equipo, no hay ninguna posibilidad, y a mí me llamó mucho la atención, porque la, el análisis que se hacía desde España, era muy malo, de, de esta selección, y yo siento que, ha sido un golpe también, para los hinchas, para la prensa, que no creían en esta selección, a mí me parece que, ellos le han tapado la boca mucho, a, a diferencia de lo que ha pasado con Inglaterra, o con Italia, que son selecciones que se pensaba que podían lograr algo, Inglaterra con lo suyo, y con lo, como lo que ya dijimos, Italia lo mismo, pero, a mí me ha parecido que, yo creo que se ningunió mucho, y yo creo que, como lo explico yo, es una explicación muy mía, que la prensa, y el medio español, estaban muy mal acostumbrados, mal acostumbrados a los Chávez, mal acostumbrados a los Iniesta, mal acostumbrados a los David Villa, a los, a los, a los, a los Casillas, Ramos, Piqué, mira, imagínate todos los jugadores que estamos nombrando, están en pleno del mundo, y es verdad, pero estaban mal acostumbrados, porque claro, uno tiende a comparar ahora, y si uno pone, eh, jugador por jugador en su equipo, la verdad es que ninguno, es, re contra crack en su equipo, yo estoy viendo el once titular del otro día, por ejemplo, Sarabia, que juega en el Paris Saint-Germain, no es un crack en el PSG, Morata, criticadísimo, Perrán Torres, podría ser una apuesta, Pedri, yo creo que es el jugador, del que se esperaba mucho, y yo creo que estaba a la altura, Cusquet, no lo vamos a hablar, porque es campeón del mundo pasado, Cusquet, es un titularísimo en el Atlético, pero no es el crack del Atlético, y lo mismo para abajo, Aspiricueta, Laporte, Torres, Jordi Alba, lo excluimos también por lo mismo, y una hicimos lo mismo, una apuesta, entonces yo creo que aquí hay una sorpresa, viejo, tremenda para el medio español, que tuvo que taparse la boca, porque fue una gran sorpresa, yo creo que lo que está haciendo España, yo creo que nadie creía que España iba a llegar a una semifinal de una Euro, y cómo lo hizo, y jugando como lo hizo, y ganándole a una selección de Croacia, con viejos zorros ahí en la mitad de cancha, como Modric, y lo que todos sabemos, pero es eso, es eso, yo lo explico así, el medio español mal acostumbrado a los cracks que tuvieron antes, y excluyente Pedri, para mí es el jugador más inteligente de este equipo, el que hace jugar a sus compañeros, y lo explicaba Morata el otro día, en una entrevista para la cadena CER, decía, está jugando en Eurocopa, antes de manejar un auto, no sabe manejar Pedri, tiene 18 años, pero antes de manejar, antes de hacer el curso y de conducir, está manejando, está jugando una Euro, al nivel que lo está haciendo, para un poco, para entender la precocidad de este muchacho. Es impresionante, por supuesto, y mañana va a estar jugando, con España, ante Italia, en la primera semifinal de este Euro, a las 3 de la tarde, hora chileña, el miércoles, mismo horario para Inglaterra y Dinamarca, que nosotros.